Nuevo bloque en Primera Mañana, seguimos con toda la información y ahora es el momento de la columna de Human Touch y ya le vamos a dar la bienvenida desde tempranito hasta acá, Amilcar lo vino con nosotros. Amilcar, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás Luis? ¿Todo bien? Muchos temas para hablar, pero me quiero centrar en lo que estábamos charlando fuera de cámara. ¿Cómo se renuevan las estafas, fraudes comerciales, Amilcar? Contanos. Sí, son prácticas que vienen desde muchos años. Antes las hacían con el tema de los cheques, venían y hacían un poco amigos, compraban un par de cosas y después un día te pedían un cheque de 30 días, te hacían una compra más grande y eso empezaba a comprar, a comprar, hasta cuando entraba el primer cheque, se terminó el amigo, no se conocía más, desaparecía, no había celulares. Y ahora, bueno, se renueva la tecnología y también están al orden del día estos fraudes comerciales. Y el comerciante, con el afán de vender, por ahí ese entusiasmo, cae. Los más comunes, quizás son los más viejos, son los que llegan correos electrónicos. Algunos que uno recibió, tiene un dinero en el exterior. Todas cosas que necesitan los datos tuyos, te piden el número de documentos para transferirte dinero. Bueno, todo mentira, lo que quieren es robarte la identidad para después poder sacar tarjetas de crédito, ese tipo de cuestiones. No hay. Pero hay otras que son más actuales. Te mandan de un banco, del banco cualquiera. Yo voy a decir nombres, Francia, Galicia, Santa Fe, Macro, cualquiera. Te mandan que tenés un pago pendiente también y te hacen completar ciertas cosas. Bueno, ante la duda, llame a su banco. En el banco saben si es o no. Generalmente son fraudes. También está el tema de que te hacen reclamos. Bancos que te hacen reclamos de su deuda vencida. Bueno, tampoco eso es cierto. No son prácticas usuales los bancos. Ante la duda, llame a ese banco, consulte y pregunte. Pero no abra esos links porque después está en muchos problemas. Ahora, hay algo que es una modalidad que es muy reciente, que es gente que también viene a consultar, sobre todo por compras muy grandes, consulta, consulta a precio, pelea, hace todo un acting, para lo cual uno le genera una confianza. Y después dice, mirá, voy a hacer la compra. Vamos a poner una compra ahora de 300, 500 mil pesos, 800 mil. Voy a hacer la compra. Pero, bueno, te paso el CBU para que me haga la transferencia. No, no, yo por CBU no trabajo. Alerta, luz amarilla. Si no quiere el CBU, no, porque no es seguro, qué sé yo. Mentira, el CBU es súper seguro. Ahora, dice, no, yo te voy a dar un formulario que nosotros trabajamos con esto porque es lo más seguro que hay, porque te reserva la identidad. Y te mandan un formulario que generalmente el vendedor tiene que derivarlo a administración porque él no lo sabe manejar, el vendedor está capacitado para una cierta operatoria, no sé, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, efectivo. Cuando lo envía a administración, ahí viene lo interesante, que el contador o la persona de la administración le dice, bueno, nosotros, ahí le mandé el formulario y viene, y de atrás uno le llama, eh, hiciste el pedido, qué pasa, que no me llega, te voy a echar a la mía. Y la persona se siente como apurada. No, y tiene que ser acá, tienen distintos nombres, uno como Covimpro, otro se llama Fonavib, distintos tipos de nombres que le dan, pero son formularios para sacar el dinero de la cuenta. Cuando usted llena los datos y pone Enter, el dinero sale de su cuenta en lugar de entrar. Entonces, mucho cuidado por eso, porque en las capacitaciones que nosotros inclusive damos, que incluimos a todo el equipo, no solamente el equipo de ventas, depósitos, logística, administración, para que todo el mundo oriente hacia la venta, para que todo el mundo solucione el problema. Entonces, la administración también quiere aportar, que su gestión no sea una traba para generar encima una buena venta. Bueno, ojo con eso, porque en vez de ingresar el dinero de su cuenta, el dinero sale. Cualquier duda no se deje apurar. Y hay una cosa que, para esto, para terminar, ¿no? De que la gente no quiere dejar sus datos. Antes de hacer una operación con cualquier cosa, los datos. Y chequéenlo. Ahora con el tema del Gnosis, del Veras, de Google mismo, sale lo de esa persona. ¿Quién es? ¿Cómo es su vuelo comercial? Si una persona no tiene ningún registro comercial y quiere comprar un millón de pesos, ¿de dónde saca el dinero? Entonces, es más, hasta yo lo aconsejo cuando hay inmobiliarias, concesionarias, que le piden presupuesto. Los datos, ¿no? Déjenme los datos. No, la gente no te los quiere dar. Entonces, no es serio. Si vos querés comprar una casa, vos, usted, señor televidente, señor comerciante, quiere comprar una casa, quiere comprar un auto, y le piden los datos, está bien, y no, yo no quiero darlos porque por ahí me llaman. Bueno, no lo atienda. Pero si la operación es seria, usted tiene que dejar los datos. Y los datos ahora es fácilmente corroborar. Y si se pierde 5 minutos o 10 minutos en chequear eso, no va a perder la vida. Y es mejor perder esos 5 minutos o perder esa venta que perder todo el dinero que le van a sacar de su cuenta. Y a mí, Carlos, no tener vergüenza tampoco de decirle al hijo, al sobrino, al nieto, che, no entiendo esto, me das una mano, podemos corroborar toda la reputación, como bien decís, por internet. Ahora surgieron estas nuevas estafas que van como acompañando los avances, ¿no? Apareció el bono de los jubilados, una estafa relacionada con el bono de los jubilados. Se acercan las fiestas, te llama un supuesto supermercado diciendo que tenés un premio. Hoy se puede corroborar todo y hay que tener confianza, Milcar. Sí, también. Y hay otra cosa que cuando usted hace un reclamo a alguna empresa de electrodomésticos, lo llaman o a un banco, que lo hace por la página, hay personas que se hacen pasar por eso, le ponen el mismo nombre parecido al correo, lo llaman y dicen, ah, soy de la empresa tal, pásenme los datos, la tarjeta, y aprovechan esa queja, ojo también con eso que me estaba olvidando, ojo que aprovechan esa queja para hacerse pasar, por supuesto, atención al cliente, para solucionar el problema, y lo que hacen es volver a estafarlo. Muy bien, a mí, Carlos, vino de Human Touch, te agradecemos por tu presencia y, bueno, te esperamos en estos días. Gracias. Hasta luego.